¡Shh! Atende Hola Te voy a matar, hija de puta Ya está, a tu mamá, a todo, yo te voy a asesinar A vos te asesín, hija de puta Yo a vos te voy a asesinar A partir de un lugar Pero vos, vos, vos Lo que hiciste fue mortal Lo que hiciste fue mortal Yo ya tengo todo, yo ya tengo todo A vos te mato Yo a vos te voy a matar ¿Sabes, Sabrina? Vení con la policía, vení con quien quieras Yo a vos te voy a matar A partir de mañana Tu papito, tu mamita, tus hermanitos ¿Eh? Van a tener que salir con chaleco antiguo a la puta A vos te voy a matar, Sabrina ¿Escuchaste, Sabrina? ¿Escuchaste, Sabrina? ¿Escuchaste, puta? ¿Escuchaste, putita? ¿Escucharon, fiscal, jueves, policía? La voy a matar A la negra puta esta La voy a matar porque no me deja vivir tranquilo Negra puta, te mato Negra puta, te voy a matar, hija de puta Y a tus hijos te voy a matar, hija de puta Adelante tuyo Adelante tuyo te los voy a matar, puta ¿Crabaste, putita? ¿Crabaste, puta? Puta ¿Algo más, Damián? Listo, llámalo Listo, llámalo ¿Sabes qué? Es que vos te vas a morir Eso es lo peor de todo Que sabes que te voy a terminar matando, puta Sabes que te voy a terminar matando Eso es lo peor de todo Igual seguís Igual seguís, negra puta ¿Por qué venís y te vas? Seguís, negra puta Que primero te mato a tus hijos, negra puta ¿Cuál quieres enjoyable Toc 기억 de remar Toc 1960 Toc 60 Ley de bombarde Errollaje Tocakin Toc